Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar una HMI Delta con una impresora de la marca Zebra. Vamos a utilizar el modelo de HMI DOP B10E615 y el modelo de la impresora ZD421. La comunicación la haremos a través de un cable de USB. Mencionar que para este video utilizaremos el software de DOPsoft versión 2, pero el proceso es muy similar para la versión de DOPsoft versión 4. También comentarles que podemos utilizar estas marcas de impresoras que se muestran aquí y el procedimiento de este video será el mismo para todas las impresoras. El contenido, primero vamos a ver el conexionado, vamos a crear un nuevo proyecto en DOPsoft versión 2, configuración de la impresora en el mismo software, vamos a diseñar la etiqueta y por último realizaremos una prueba. Vamos a hacer la red de la siguiente manera, nos vamos a conectar a través de ethernet con la HMI y la HMI se conectará con la impresora a través de un cable de USB, USB tipo A, en el master hay un puerto ahorita lo voy a mostrar y el tipo B va conectado hacia la impresora. Y bueno antes de continuar mencionarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien vamos a comenzar, bueno aquí tenemos la impresora y de este lado tenemos la HMI, vamos a comenzar con la impresora, aquí la impresora en la parte trasera tenemos el puerto de USB, ahí es donde vamos a conectar nuestro cable USB tipo B, es el que se muestra aquí en la pantalla y lo conectamos, ahí está y también mencionar cómo se coloca la etiqueta, bueno no está de más colocarla, aquí está, estas son las etiquetas, aquí en la parte de abajo tiene un sensor, nada más corroborar que quede en el centro y después en la parte superior digamos, aquí en este tubito es donde va el ribbon y en la parte, el de atrás este es donde va el sobrante digamos, entonces ahora sí vamos a cerrar la la impresora, aquí nada más presionamos el botoncito de aquí y ahora sí en la HMI igual en la parte trasera, aquí podemos ver que tiene dos puertos USB, este de arriba tipo A y el de abajo tipo B, el de arriba es el que dice que es host, ahí es donde nosotros vamos a conectar el cable de USB, el puerto tipo A, ahí está y de esta manera ya tendríamos el conexionado entre la pantalla y la impresora, ok, ahora vamos a proceder a encenderlas y a crear el proyecto, bueno aquí yo ya tengo una pruebita, nada más mencionarles antes de continuar, este es el objetivo del vídeo mandar imprimir una etiqueta desde la HMI, vamos a abrir el software de Dobsop en su versión 2, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a elegir este modelo que es el que vamos a utilizar nosotros, ustedes le pueden cambiar el nombre si quieren aquí a la pantalla, al proyecto y aquí en printer de una vez podemos elegir nosotros nuestra impresora, en este caso si recuerden la de nosotros es GX421 pero también utilizando esta nos funciona, vamos aquí a seleccionarla, le damos en siguiente y aquí le ponemos nada más en finalizar, ok, ahora que es lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una nueva ventana, aquí le vamos a poner printer, screen o ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, aquí le damos clic derecho, screen properties y aquí seleccionamos apply print screen, le vamos a dar aquí ok y vean que toma otro formato diferente a este, ¿por qué? porque está tomando los valores, los parámetros de impresión, ahorita vamos a ver dónde podemos modificar eso, ahora vamos a ir aquí a opciones y aquí en configuración seleccionamos print, aquí en print vean ya está seleccionada la impresora que habíamos elegido y ahora aquí en paper vamos a ponerle custom y nosotros vamos a elegir el tamaño de la etiqueta, en mi caso el tamaño de mi etiqueta mide 19 milímetros de ancho por 10 milímetros de largo, ok, de altura, es una etiqueta muy pequeñita, de hecho ustedes la pueden la pueden ver aquí, vean aquí está, está muy pequeñita la etiqueta y ahora aquí también este debemos de quitarlo auto next page y aquí nada más le damos en ok, ahora el siguiente paso es ir aquí a print type settings y aquí nosotros vamos a arrastrar todas las pantallas que nosotros necesitemos imprimir, en este caso yo voy a arrastrar esta que es la que la que tengo actualmente y ustedes tienen la opción de imprimir todas, pueden aquí agregar más pantallas y poner que se impriman todas o que se imprima solamente la que digamos sea leída en esta dirección que ustedes pueden elegir, ustedes pueden elegir yo quiero que imprimas una dirección de un screen, la 1, 2, 3, ustedes eligen y de esa manera ya nos imprimen todas, como en este caso solamente tenemos una, ahí la dejamos, le damos ok, aquí nada más para que se vea algo vamos a agregarle un elemento, un elemento de texto, acá está en drawing, text, está muy pequeñito, vamos aquí a ponerle doble clic y le vamos a poner aquí hola, vamos a ponerle de 10 y así le damos ok, vean ahí está el hola, bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande, de 12 si cabe, ahí está nuestra etiqueta, ahí está el diseño, ahora que es lo que sigue, pues mandar imprimir, como mandamos imprimir, con ayuda de un botón, pero a diferencia del otro aquí nosotros tenemos un botón, aquí nosotros tenemos un botón que es imprimir, print output, en este caso en esta versión no lo tenemos, por lo tanto tenemos que ir aquí a configuración, control block y aquí tenemos que elegir system control, aquí vean como dice que el bit 8 es printer flag, aquí nosotros en este caso podemos elegir la comunicación con algún PLC u otro elemento, nosotros vamos a elegir memoria interna de la pantalla, ustedes pueden elegir la memoria que ustedes quieran, yo voy a elegir la 100, por lo tanto el system control va a tomar la 100, si ustedes tuvieran este, pues a partir del 5 empieza acá, si tuvieran este 100, 101, 102, depende de cuál es el que tiene este, es el que vamos a utilizar, en este caso como solamente vamos a utilizar este, se queda aquí el 100, ok, y aquí nada más le damos en ok, y ahora sí vamos a agregar un botón en la pantalla principal, un botón momentáneo, un botón momentáneo, aquí le vamos a poner que lea a que le escriba aquí le va a escribir al 100.8, recuerden que el.8 es el printflag, aquí le damos en enter, vamos a copiar esta dirección y la pegamos también en la lectura, vamos a poner que cuando esté en uno, que cambie a verde y cuando esté en cero que cambie a negro vamos a ponerle así y le ponemos y en caso de que le quieran poner un texto por ejemplo cuando es cero está en negro le podemos poner este que sea color blanco ponemos aquí imprimir y aquí le ponemos de nuevo imprimir de tamaño 48 ok nuestro proyecto que le damos download yo estoy conectado a través de ethernet a la pantalla aquí ya le encontró que le damos ok ahí ya se está descargando vean como que ya se está descargando y vean aquí ya está el diseño que teníamos imprimir aquí si nosotros presionamos vean cómo imprime ahora dice hola y aquí también dice hola ok entonces de esta manera la hmi ya está mandando solicitando impresiones a nuestra impresora cebra pues esto en sí sería todo de este vídeo aquí nada más mencionar que ustedes pudieran este mandar escribir a esto desde un plc la etiqueta pudiera tener aquí o un una variable una variable de un de string de texto que pueda cambiar desde un plc un número etcétera aquí ya el diseño de la etiqueta dependerá pues de la necesidad de cada quien en este caso pues nosotros solamente le pusimos aquí está este este texto pero ya las posibilidades pueden ser muchas aquí podemos hacer uso de de macros etcétera para que desde el plc le solicite que muestre alguna función o alguna información en específico ok pues bueno esto sería todo de parte de este vídeo en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y si este vídeo les fue de ayuda o les fue de utilidad un me gusta siempre es bienvenido muy bien y muchas gracias ok